Si la pena te acongoja y el dolor desgarra tu alma y la toros melancolía Va minando tu valor, si el amor te ha traicionado y la pena te ha vencido Súper en silencio el olvido y aguanta como hago yo Si en tu pecho se anida una pena de amor Es punzante la herida, que le abrió la traición Si el olvido es remedio y mitiga el dolor Cicatriza la herida y aguanta como hago yo Yo también sentí mi vida derrumbarse aniquilada Y sentí la puñalada, dolorosa la traición Desandemos el camino paso a paso, trecho a trecho Ponte un candado en el pecho y aguanta como hago yo Yo también sentí mi vida derrumbarse aniquilada Y sentí la puñalada, dolorosa la traición Desandemos el camino paso a paso, trecho a trecho Ponte un candado en el pecho y aguanta como hago yo Si en tu pecho se anida una pena de amor Es punzante la herida, que le abrió la traición Si el olvido es remedio y mitiga el dolor Dicatriza la herida y aguanta como hago yo 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 Gracias.